hola qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales como siempre muy contento de tenerle con nosotros y como siempre es nuevo usted en el canal bienvenido hoy reaccionamos a triana triana guau esta va a ser mi octava reacción a triana si es que hay ocho vídeos más por ahí si quieres buscarlo voy a dejarle algún link en algún lado no sé cómo es que trabaja esta vaina así es que esta es mi octava vocación entonces en que reaccionó a triana rock andaluz mira psicodélico progresivo lo más importante es rock rock muy bueno un rock con el que vas a volar en la autopista de tu imaginación así lo digo yo siempre así es que a volar con triana porque yo sé que así es recuerdos de una noche y 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, yo lo sé, pero tengo que hacerlo. Dice por acá... Saludos desde Estados Unidos de un mexicano que ama el... Andaluz. Leyendo a Carlos Castañeda oyendo a Triana y con una buena botella de vino tinto. ¡Qué bien la estaba pasando! ¿La estaba? Pues esto fue hace 11 años. Caramba, pues me tienen abandonado a Triana, ¿no? No, por aquí hay uno de nueve meses. Por acá dice Juan Carlos, hubo un tiempo en este país en que se hacía música profunda y de una calidad superior. Sí, es que esta canción... Y es interesante... Yo siempre cuando reacciono a una canción nueva de Triana digo... ¡Ah, esta es mi favorita! No puede haber una mejor. Y esta se está llevando... Se está llevándolo todo, todo. Está buenísimo eso. Yo sé que todo el mundo está muy contento aquí en los comentarios. Así es que vamos a volver y terminar de reaccionar a estos recuerdos de una noche. Recuerden, le echen bastantón para atrás para no perdernos nada. Recuerden, le echen bastantón para atrás para no perdernos nada. Recuerden, le echen bastantón para atrás para no perdernos nada. A mi corazón sediento... No importa que sepan la gente... Compañera, compañera... No importa que sepan la gente... Compañera, compañera... Año... 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 Año...